Una gran experiencia se vivió en el debate de la decisión, en donde los barranqueños tuvieron la oportunidad de ver a los 12 candidatos con sus propuestas en un mismo escenario. Pero lo que muchos no vieron, aquí se lo tenemos. Curiosos momentos en los que los candidatos dejaron ver su lado más amable, emotivo y algunos hasta peculiar. Comenzamos con curiosidad, que causaron las cajas con las que arribó el candidato Edinson Diosa, elementos que intentó también ubicar en los atreles de Elcida Martínez y Rafael Garcés. ¿Qué significado tenían? Esto nos respondió. Era una simbología con el fin de llamar la atención de los ciudadanos. El ratón persigue el queso. Está la trampa para castigar al ratón. Y la simbología sin corrupción. ¿Para qué? Para administrar la ciudad. Empapelado se vio el candidato Paul Solórzano, quien con hojas y hojas de apuntes, se veía organizando sus datos de apoyo. Bastante embolatado, pero concentrado. En los papeles se veía que tenía el polémico candidato, quien notó que no quería dejar de escapar datos importantes. La candidata Claudia Andrade se veía muy atenta tomando apuntes, mientras que en las pausas del debate, su asesorio y su esposo la orientaban y le suministraban información. El Kimbueno, por su parte, recibía no solo asesoría por parte de su esposa, sino también caricia sin consentimiento, dándole ánimo en su debate de ideas para seguir desenvolviéndose durante el espacio. Y otro dato curioso. Llamó la atención sus modernos zapatos de gran tamaño. Se nota que cómodo sí se sentía en ellos, pues la mayor parte del debate lo realizó de pie. Y les aseguramos que de gran tamaño sí eran. La curiosidad quedó planteada en las cámaras al registrar secretas conversaciones entre candidatos como Leonardo Granados y Porzo Lórzano. Cuchicheo va, cuchicheo viene. ¿Qué tanto hablaban? Jonathan Vásquez, también en medio de la pausa, aprovechó para recibir instrucciones de su esposa Laura Ahumada, quien con un beso selló la asesoría. Por su parte, el candidato Álvaro Pérez fue captado con un empaque de pastillas en su atril. Lo que no tenemos claro es si eran pastillas o chicles. Total, el candidato guarda su basura. Muy bien por él. La curiosidad quedó planteada en las cámaras al registrar secretas conversaciones entre candidatos como Leonardo Granados y Porzo Lórzano. Cuchicheo va, cuchicheo viene. ¿Qué tanto hablaban? El candidato Gustavo de la Osa llegó al debate con suficientes snacks. ¿Será que el expersonero es de buen comer o quiso controlar la ansiedad con el maní? Sin duda, el debate y la decisión fue un éxito en el ámbito político y mediático del puerto petrolero.